bien volvimos nuevamente gente aquí una vez más ya como saben hoy hoy fui temprano porque feriado 29 de julio fui temprano de temprano como nunca tomar funciones vitales el día de ayer me comienza a escribir la doctora asegurándose de que vaya porque es feriado entonces no se sabe pues si no sé no hay reglamento que diga que no pueda así el director ha dicho de que donde dice que no donde dice que los feriados no se vienen eso es claro eso ha dicho el director donde dice que los feriados no se vienen y el único día libre que tienen es domingo pues mañana domingo el día libre entonces bueno tiene razón porque en ningún lugar dicen que los feriados no se va pero pero si dicen como bien dice un residente no dice normal o sea si no pueden venir si pasa algo o tiene cosas que hacer pues avisen bueno avisen no simplemente no asistan sino avisen que no van a venir así nosotros vemos entonces el día de ayer me escribe la doctora asegurándose de que yo vaya porque tal vez no voy como ha sucedido en varias oportunidades bueno asumo una mera culpa y me dice mañana temprano funciones vitales indicaciones me dice no de que cuáles son las camas entonces ya teniendo en cuenta eso al día siguiente yo voy temprano llevo mi lista de las camas no pongo los nombres esta vez porque yo tengo fotos ya pero la vez pasada cuando llego el 271 era el 276 el 295 ya no estaba ahora estaba otro paciente el 274 había pasado otra cama entonces mejor no puse nombre no puse número de cuentas cuando llego voy a las historias veo las camas anoto número de cuentas de clínica edad diagnóstico listo cada uno de ellos y comienzo a pasar indicaciones y poner al costadito funciones vitales presión arterial todo lo que se tiene que tomar en cada uno de los pacientes presión arterial frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria la temperatura la saturación de oxígeno a que fio está ya que hoy descubrí que en la máscara venturi el fio lo ves ahí en la misma van máscara venturi ahí en ese no sé cómo se llama verdecito ahí lo ves ahí dice ya a 12 litros 40% a 15 litros 50% ahí dice el frío y yo buscando internet pero ahí estaba gracias doctora mi residente me explicó entonces llego hoy ya sí ha habido bastantes cosas que hacer y pasé las indicaciones luego comencé a tomar las funciones vitales y en eso llega la doctora me estaba llamando pero el problema con mi celular es que mi chico está en otro celular y ahí mi whatsapp está en otro entonces cuando me llamas por celular yo no lo voy a escuchar porque está en otro lugar pero si me llamas por whatsapp es normal me dice te estoy llamando parece que tu celular está ya en tu mochila y mi celular estaba acá en mi bolso en mi bolsillo listo tomé las funciones me pidió las funciones ahí están me faltaban algunos comencé a ver me dijo el ingreso primero el ingreso ya listo voy el ingreso historia clínica historia clínica en la historia clínica me ha faltado una hoja pero yo lo he escrito o sea se imprime no entonces al no tener la impresión lo que he hecho en una hoja bo lo he escrito espero llegar al día siguiente y poder ya ordenarlo no pero por lo pronto está ahí se ha cumplido con hacer la historia clínica se consiguió papel pero la impresión no funciona entonces es todo un problema cosas que pasan en el internado gente ya la cosa es que luego me piden para saber un aga saco un aga luego me piden para ver lo de las transfusiones o sea ahí tenemos los pacientes y hay un paciente que se le está dando plaquetas y un paciente que se está dando sangre entonces al pasar ambos se tiene que hacer una una solicitud transfusional que firme cada familiar un consentimiento informado lo cual comencé a realizarlo ya no 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 comencé a realizarlo no le hice no le hice no le eches pero lo que sí sabía era que tenía que hacer una receta con el equipo de transfusión y todo para vida que significa todo para vida su aboca número 20 número 22 su extensión discorta nada más o con llave triple vía su equipo de volutrol simple su equipo de venoclisis su teladera de 10 x 12 centímetros que más sugeringa de 10 mililitros de 20 mililitros de un mililitro y nada más eso eso se pide todo para su prolubro bueno en este caso es para la transfusión cuando yo estoy que voy a la farmacia porque en este caso como es feriado tengo que ir a la farmacia y pedir el material o puedo enviar al familiar ahorita que me acuerdo yo también no me acuerdo entonces cuando estoy yendo le digo al familiar de la 269 señor vaya a decir que yo estoy traído yo me voy a traer el material y que vaya y que donde firma o sea que le hagan el consentimiento llame entonces él se va lo dije solamente a la 269 no le dije a la 292 son dos pacientes como les digo le dije y me fui yo a traer el material voy a la farmacia me dan el material todo y luego la doctora me dice espera antes de eso me había dado para un haga entonces saqué el haga y me fui con las recetas a dejar el haga le hablé al paciente al familiar del paciente que haga eso entonces voy dejo el haga y luego regreso a farmacia y una vez en farmacia la doctora me dice yo le envío fotos ya dejé el haga me dice quédate ahí hasta que te den un resultado quedarme ahí hasta que den un resultado bueno aproveché para ir a la farmacia porque obviamente va a demorar y luego regreso al laboratorio de emergencia para esperar el haga estoy ahí esperando y luego que me dan los resultados subo y la doctora me dice aquí está no espérate espérate ahí justo en ese momento que estoy esperando el haga la doctora me dice ya que estás por ahí también pide equipo de transfusión para la 292 que se le va a hacer la transfusión de plaquetas entonces es otro paciente aquí puede hacer una nueva receta ahora que hago donde consigo recetas encima tiene que tener el sello de la doctora tengo que subir y regresar pero yo antes de bajar justo a una receta lo había sellado lo había sellado y ya bueno ahí llené todos los datos todo y me fui a entregar de paso la doctora me preguntó por la fusión de vitales porque yo tenía mi hoja de fusión de vitales entonces me preguntó por la fusión de vitales y fui a pedir lo demás material obviamente en farmacia tienes que llevar tu bolsa yo no llevé bolsa entonces lo tenía todo en mi informe me voy a emergencia entro y me pido una bolsa en esa bolsa lleno y luego voy a pedir el material cuando llego me comienzan a decir esto ya pidieron esto ya pidieron esto ya pidieron bueno y me dieron el equipo de transfusión me dieron por ahí otra cosa más y con eso regreso llego ya está doctora acá está el 292 acá está el 269 están todo su material para transfundir ya las plaquetas y trompocitos y lo que es el nitrocito y el paquete globular entonces me muestra ya los consentimientos hechos me dice ya está a traer las plaquetas a traer la sangre ya está doctora sí ya está listo todo entonces yo voy inmediatamente a coordinar con la enfermera porque se tiene que coordinar con la enfermería para traer las plaquetas o traer la sangre voy a la enfermera y me dice uy justo acá estoy poniendo la mía que no sé qué tráelo listo ahora mismo voy antes de eso yo pregunté doctora ya está todo está firmado todo si ya está todo ya está todo listo me fui corriendo llego al banco de sangre que está lejitos llego al banco de sangre gente le doy los consentimientos y regresa de nuevo la licenciada la técnica no sé regresa de nuevo y me dice aquí falta la firma del familiar o sea de qué colera tu licenciada porque me hicieron correr porque confié y colera conmigo mismo porque confié debí revisar si estaba la firma no del familiar entonces regreso justo me encuentro con la licenciada y le digo me han engañado la licenciada no hay firma del familiar y entonces el familiar lo veo venga de él y lo llevé aunque firme delante de la doctora obviamente no le dije nada nunca tan encarador nunca tan encarador llego familiar firme y aquí su güey listo su firma su nombre y apellidos su huella y listo luego de eso voy por las plaquetas y voy por el paquete de un hablar entonces cuando en las plaquetas me dice despide, ya espero 5 minutos, 10 minutos en eso me llama la doctora avanza para que hagan las evoluciones luego de haber sacado dos agas o uno creo luego de haber sacado un aga luego de haber ido, esperar el aga luego de ir a farmacia por dos pacientes de su equipo de transfusión luego de ir a la solicitud de que no está firmado encima ya ¿qué más me he hecho hacer? eso ya luego de ir a buscar el examen de laboratorio luego de todo en eso llego y encima me dice sácate un aga más y voy a sacar un aga más la cosa es que mucho se demoró ahí en los plaquetas mucho demoró en los plaquetas porque anteriormente fue rápido mucho demoraba la señora no es una persona de edad y normal yo no la apuré tampoco ya pues no se demora se demora listo la cosa es que todos se fueron y yo me quedé para terminar lo que tenía que me habían dejado llego ya se da lo que es la transfusión de plaquetas sí se lleva la transfusión de plaquetas y me dijo el paquete globular todavía en una hora listo regreso y antes de venirme y antes de venirme me dice el familiar todavía no le pasa ¿no? y yo conmigo que todavía no le pasa ¿verdad? el paquete globular me regreso a la licenciada ya no es el paquete globular ya lo traigo no, pero todavía estoy pasando su medicamento ah, todavía está pasando medicamento entonces ¿en cuánto tiempo? más o menos en una hora entonces me voy y le digo al familiar señor a su familiar se le está pasando medicamento luego que termine de pasar medicamento se le pasa la sangre usted no puede ir a recoger la sangre va a un personal de salud pero dentro de una hora mire anote son las creo que eran las tres dos y media tres creo son sí tres más o menos dos y media son las dos y media tres y media se acerca la licenciada y le dice si ya lo van a traer el paquete globular porque el interno tal me ha dicho que hace una hora estaban pasando medicamento y que en una hora ya le hacen la transfusión y encima me dice ¿cómo se llama para decir no que interno? ya pues tuve que decir mi nombre no dije mi nombre de batalla en emergencia me conocen con otro nombre me conocen como Pedro como Pedro como Pedro ahí hay una es una anécdota ¿no? a mí no me gusta hacer quedar mal a las personas bueno cuando se cuando puedo a veces ya pues mi caballero y la doctora en el segundo día llegan sus alumnos y la doctora me dice pregunto mi nombre la doctora dice que me llamo Pedro entonces yo como que no como que no Pedro ¿quién? y los alumnos comienzan a decir ¿qué doctora? ¿no conoces el interno? ah que mal no sé que yo si si me llamo Pedro yo no tan Pedro Pedro si me llamo Pedro ¿no es? no es y ahí quedé como Pedro así fue como quedé como Pedro ya pues bueno esa pasada el día de hoy me he quedado un día más hasta tarde no porque haya querido sino porque hago las cosas lento nadie me apura es la verdad nadie te apura o sea si me apura ¿no? pero pero tranquilo tranquilo y hacer las cosas bien ¿no? si como bien me dijo mi doctor de infecto tú tranquilo coges una historia termina esa historia y si hice las evoluciones y hice la historia clínica también y por ahí estaba revisando unas que otras cosas bueno nos vemos esto ha sido un día más el internado de medicina gente y nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.